Hola clase, hoy te quiero leer el cuento que se llama Un día una señora se tragó una caracola Un día una señora se tragó una caracola pero no sé por qué se tragó la caracola Eso no lo explicó la señora Un día una señora se tragó un cangrejo viejo ¿Por qué se tragó un cangrejo tan viejo? Se tragó el cangrejo para que viviera en la caracola pero no sé por qué se tragó la caracola Eso no lo explica la señora Un día una señora se tragó un pez Un pez feo y gracioso a la vez Se tragó el pez para que atrapara al cangrejo Se tragó el cangrejo para que viviera en la caracola pero no sé por qué se tragó la caracola Eso no lo explica la señora Un día una señora se tragó una gaviota Se tragó la gaviota al abrir su bocota Se tragó la gaviota para que pescara el pez Se tragó el pez para que atrapara al cangrejo Se tragó el cangrejo para que viviera en la caracola Pero no sé por qué se tragó la caracola Eso no lo explica la señora Un día una señora se tragó un balde Se tragó un balde a las dos de la tarde Se tragó el balde para cargar a la gaviota Se tragó la gaviota para que pescara al pez Se tragó el pez para que atrapara al cangrejo Se tragó el cangrejo para que viviera en la caracola Pero no sé por qué se tragó la caracola Eso no lo explica la señora Un día una señora se tragó un montón de arena Tragó y tragó hasta que quedó llena Se tragó la arena para llenar el balde Se tragó el balde para cargar a la gaviota Se tragó la gaviota para que pescara al pez Se tragó el pez para que atrapara al cangrejo Se tragó el cangrejo para que viviera en la caracola Pero no sé por qué se tragó la caracola Eso no lo explica la señora Un día una señora se tragó una ola gigante Pensó que la ola sería refrescante De repente la ola la hizo eructar Formando un castillo a la orilla del mar Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Esta señora se tragó tantas, tantas cosas Que al final, con todo lo que eructó Pudo formar un castillo a la orilla del mar ¿Te gustó el cuento? Espero que sí te haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!